hola qué tal amigas y amigos adictos y adictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos el aniversario número 50 de este tremendo discaso una auténtica gloria una auténtica joya de lo que es el metal estamos hablando del disco paranoid de la banda inglesa black saba este disco fue lanzado en octubre de 1970 que decir de black saba no que hablar de esta tremenda banda el génesis el nacimiento de un género llamado el heavy metal con el señor tony ayomi en la cabeza no un tremendo un monstruo de guitarrista quien fue que básicamente por cosas de lo que es la vida no él es un guitarrista pues de blues él comenzó su carrera pues tocando más o menos lo que es el blues y como la mayoría sabrán él tuvo un accidente en sus dedos donde pues lamentablemente se cortaron las partes iniciales de los dedos y él tuvo que adaptar su guitarra para poder tocar entonces en ese proceso de hacer las cuerdas pues menos tensas que no sean tan duras se produce pues este sonido que es característico ahora hoy por hoy de lo que es el metal el heavy metal ese sonido grave ese sonido pesado ese sonido que quién diría no cuánto llegó a evolucionar tanto lo que es el metal ahora estamos hablando de hace 50 años señoras y señores que este músico con su banda black saba formarían pues lo que sería el nacimiento de este hermoso género black saba se formó en el año 68 y ya para 1970 pues lanzan el disco black saba este disco también fue lanzado en 1970 pero fue lanzado en los primeros meses de este año y debido al éxito ellos deciden pues regresar a los estudios muy pronto y nos trajeron este discaso que es el paranoid es un disco compuesto por ocho temas y 42 minutos de duración que decir de este disco no con auténticos himnos de lo que es el metal con el señor o si osborne en las vocales tenemos en la batería al señor bill ward y en el bajo al señor jeser butler entonces ellos prácticamente nos demuestran aquí todo su talento todo su poder su contundencia su inventiva para desarrollar este trabajo y qué decir de las canciones tenemos canciones con la que inicia el disco que es la canción war picks que de hecho es así como se iba a llamar el disco en primera intención pero la warner bros decidió pues cambiarlo a paranoid porque la canción war picks se trataba acerca de lo que es la negativa en cuanto a lo que es las guerras ustedes saben pues lo políticamente correcto que siempre pues ha influido y eso es hasta ahora no entonces la banda tuvo que hacer este cambio y de hecho la canción paranoid es la segunda canción del disco es una canción de relleno es una canción que dura dos minutos y 50 segundos es una canción de relleno porque como no tenían tantos temas para grabar el álbum y les sobraba pues un poco de lo que es la la cinta o el disco para grabar entonces decidieron improvisar y quién diría que se convertiría pues en uno de los en una de las canciones más importantes más escuchadas más representativas más influyentes en la historia del heavy metal paranoid es una canción sasa señores o sea aquí ninguna canción necesita mayor presentación estamos hablando de que prácticamente todo rocker todo metalero ha escuchado alguna vez por lo menos estas canciones war picks paranoid tenemos aquí iron man antecito de iron man tenemos de la canción planet caravan que es una canción bastante tranquila no pero es bastante tiene un feeling brutal de esa canción es increíble impresionante la canción número 5 es la canción electric funeral que es una canción que a mí me fascina me encanta ese tema es una canción que empieza bastante lento no y con mí me encanta siempre la voz de o si osborne y aquí demuestra todo su talento yo creo que es una de las cosas claves que ha tenido black saba su vocalista original el señor o si osborne porque tiene una voz que es única al menos yo creo que la voz que él tiene es única o sea no hay nadie quien se le compare puede ser que haya por ahí imitadores pero la voz de él es única o sea es una voz que al menos a mi gusto es espectacular tenemos la canción hand of doom canción sasa también la canción rat salad que es espectacular es una canción instrumental pero como dijo todas las canciones de aquí son auténticas glorias y la canción con la que cierran el álbum la octava canción es fires we are boots una canción que a mí personalmente me encanta el intro con una especie de delay en las guitarras me parece fantástico es una auténtica gloria señores o sea hay que festejar este disco pasarán años décadas inclusive siglos donde se seguirá apreciando esta música estamos hablando como digo del génesis de lo que es nuestro amado estilo musical el metal con estos músicos que han influenciado pues prácticamente a todos con una esencia también bastante del blues en este trabajo tenemos una producción que a menos imagínense lo que es en 1970 muy buena producción más allá de que el señor baterista bill ward dice que no le gusta cómo suena el bombo en la canción iron man pero asimismo él dice que en esas épocas pues más no se podía hacer y creo que es un disco que a mí me encanta el sonido porque es un sonido clasiquero o sea es que es de pronto en aquellas épocas debe de haber sido pues un boom no que te vuelve la cabeza por completo ese estilo de música que básicamente estaban empezando a expresar igual también con sus letras que son bastante oscuras también irreverentes todo ese aspecto fue ganando terreno y de hecho esa es la esencia del metal no esa rebeldía esa irreverencia el coraje también de decir las cosas como son también la oscuridad y todos esos aspectos con el paso del tiempo pues el metal ha ido evolucionando y no hay más que agradecer que hayan existido estos músicos demostrándonos todo su talento este es un trabajo de un 10 sobre 10 no hay más que hacer o sea es algo que es invaluable este disco es invaluable por donde se lo mire al igual que el disco black sabat el primero de la banda black sabat ha tenido igual varios discos memorables canciones que han sido pues del deleite de todos quienes amamos este estilo musical y creo que es más que justo darle este homenaje para los 50 años de cumplido este trabajo mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima